Te han dicho de mí, que soy como el río, que llega, que besa y que besa y se va. Te han dicho que soy, tribulo y vacío, pero es tan sencillo lo que quiero ser. Un lobo domesticado, un loco enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, un loco enamorado, tu mascota fiel. Te han dicho de mí, que soy como el río, que llega, que besa y que besa y se va. Te han dicho que soy, tribulo y vacío, pero es tan sencillo lo que quiero ser. Un lobo domesticado, un loco enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, un loco enamorado, tu mascota fiel. Un lobo domesticado, un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota fiel. Un lobo domesticado, un lobo domesticado, siempre quiero ser.